Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Este espacio lo hemos ofrecido desde la Universidad de ICESI para hablar acerca del programa de ingeniería de sistemas de la universidad y en particular de las oportunidades de proyección internacional que tiene el programa en la universidad. Hoy me acompaña el ingeniero Iván Tamayo. Iván es egresado del programa de ingeniería de sistemas de la ICESI y lleva trabajando en Francia desde hace como unos 10 años, 13? 10 años. 10 años. Iván no solamente es egresado en nuestro programa con mucha experiencia laboral en Francia, sino que también es ahora uno de nuestros empleadores y embajadores de las oportunidades que hay de internacionalización, particularmente en Francia. Nos acompaña también Ana Arango. Ana Arango es egresada del programa. También tiene muchas experiencias muy interesantes que compartir en cuanto a las oportunidades de internacionalización que ella tuvo cómo pudo proyectar su perfil profesional a un nivel muy internacional desde que estaba estudiando los pregrados y compartir su experiencia. Nos acompaña Diana Torres, que en este momento está haciendo práctica por una empresa francesa, que es la empresa donde trabaja Iván. Y nos acompaña Felipe, que debe estar prendiendo la cámara dentro de poco. Felipe Rivera es egresado nuestro y está haciendo su doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Victoria. Entonces, pues para aclarar un poquito en qué consiste el programa de ingeniería de sistemas de la ICESI antes de entrar a compartir estas experiencias internacionales. Pues lo primero es decir que el programa de ingeniería de sistemas, como cualquier programa de tecnologías, de información y comunicaciones, son programas con mucha proyección internacional. En particular porque la demanda de ingenieros de sistemas e ingenieros de carreras afines, pues es una demanda mundial. En todos los países del mundo se está requiriendo mucho personal calificado, personal muy bien formado en estas profesiones. No solamente en Colombia, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. Entonces, de entrada, esta es una profesión que te permitiría, si tú estudias una carrera como ingeniería de sistemas en una buena universidad, si desarrollas bien tus competencias de idiomas, en particular las competencias de inglés, pues entonces vas a poder ubicarte laboralmente o acceder a becas o incluso trabajar en emprendimientos aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando les hablamos a los chicos acerca de estas profesiones relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones y en particular de ingeniería de sistemas, siempre les decimos que es muy importante cuando uno va a decir que estudiar, estudiar algo que a uno le guste, que le llame la atención, pero también hay que saber tener, encontrar un equilibrio entre eso que a mí me gusta y una profesión que me permita tener una independencia financiera, un futuro profesional estable y qué tan bueno que mi profesión sea una profesión cuyo mercado laboral es el mundo entero, que no sea una profesión que si yo estudio en un país específico, tengo que ejercerla en ese país o tengo que presentar unos exámenes de validación de la profesión muy complicados para poderla ejercer. Eso no sucede con el programa de ingeniería de sistemas y en particular con el programa de ingeniería de sistemas de la universidad de ICESI. El programa cuenta con una acreditación internacional muy importante que es la acreditación ABET. ABET se escribe a B larga ET. ABET es la entidad que acredita programas de ingeniería en los Estados Unidos, que acredita no solo programas de Estados Unidos sino programas de otros países y un programa con la acreditación ABET le da la tranquilidad a sus egresados de que su currículo es un currículo actualizado con proyección internacional y esta acreditación es reconocida internacionalmente, lo que significa que si vas a estudiar en otra universidad o incluso hay empresas que reconocen que un egresado de un programa con una acreditación como la de IPET es un egresado de un programa con buena calidad, de un programa actualizado, de un programa que tuvo unos profesores con mucha proyección internacional y que el estudiante estuvo expuesto a oportunidades de proyección internacional, que es, digamos, parte de lo que queremos resaltar hoy. Entonces, como primera medida, estudiar un programa de ingeniería de sistemas con esta acreditación, pues ya es una tranquilidad, es un sello que les da a ustedes la certeza de que el programa es válido en cualquier lugar del mundo y que con este título tú puedes conseguir trabajo en cualquier lugar del mundo. Para eso, como les decía, indispensable haber desarrollado sus competencias en otros idiomas, en particular el inglés y pues la acreditación, uno de los requisitos que pone es que el programa tenga unos planes o unas estrategias muy claras de desarrollo al menos del idioma inglés en los estudiantes y eso lo tenemos en el programa, en la Universidad de ICES y aquellos estudiantes que ya logran desarrollar su inglés, pues incluso pueden acceder a otros cursos de idiomas. Yo les promuevo mucho el francés, les promuevo mucho el alemán, pues por las oportunidades que hay en estos países para ir a hacer intercambios y para poder ir a trabajar. Por supuesto que quisiéramos que nuestro talento no se vaya, pero cuando hablamos de proyección internacional y no solamente estemos hablando de que ustedes tengan que irse del país, la proyección internacional también significa que los estudiantes o egresados del programa de ingeniería de sistemas de la ICES tienen un perfil que les permite trabajar incluso aquí en Colombia en empresas con proyección internacional, que son empresas con proyección internacional o empresas internacionales que han establecido operaciones en Colombia o empresas colombianas de software que las hay y muy buenas y que la mayoría de sus clientes son clientes internacionales, entonces necesitamos ingenieros justamente con estos perfiles muy abiertos, de tecnologías actualizadas, donde se siguen las mejores prácticas de ingeniería de sistemas y de software que se están viendo en las grandes compañías del mundo, pues eso es lo que la acreditación ABET nos permite certificar y tenemos que estar supremamente cuidando todas esas buenas características que tiene el programa porque ABET está evaluando constantemente que el programa sigue cumpliendo con estos requisitos de calidad. En la Universidad de ICES sí hay muchas oportunidades de vivir experiencias internacionales, por un lado están las visiones internacionales que son viajes cortos que se hacen con los estudiantes del programa y con profesores, Ana por ejemplo participó en varias de esas experiencias internacionales, está también la oportunidad de hacer intercambios, yo puedo ir a hacer un semestre o dos semestres a otra universidad en el exterior, está la oportunidad de hacer práctica internacional, que es por ejemplo lo que está haciendo Diana, a pesar de que por la pandemia no ha podido irse, pero ella está haciendo su práctica en una empresa de Francia, está la oportunidad de acceder a becas para maestría, para doctorado, que es acerca de lo que nos quiere hablar Felipe, también están las oportunidades de tener, ya dije práctica internacional, ya hablé de práctica internacional, tenemos además convenios de doble titulación, tenemos convenios de doble titulación andando sobre todo en programas que tienen que ver más con negocios y estamos trabajando fuertemente en la consolidación de nuevos convenios de doble titulación con programas de ingeniería de otras universidades, ya teniendo la acreditación ABET que tenemos desde el 2015, pues esto nos abría con muchas puertas para que otras universidades del mundo quieran trabajar, pues nosotros en los convenios de doble titulación. Bueno, yo creo que para no dar tanta teoría y tanto concepto, yo creo que es mejor que nuestros invitados empiecen a compartirnos, lo que quisiera decirle a cada uno de estos invitados hoy es que se refieran a los chicos que están interesados en estudiar o que están buscando estudiar más bien, porque esta charla está dirigida a todos los estudiantes de colegio que estén o familiares que estén en ese proceso de decidir qué estudiar. No me quiero dirigir solo a los que ya saben que quieren estudiar ingeniería de sistemas, quiero dirigirme sobre todo a aquellos que de pronto no han considerado la ingeniería de sistemas como una opción. Nuestro programa de la ICESI internacionalmente se llama Software Systems Engineering y la ingeniería de software, la posición de ingeniero de software es una de las posiciones más demandadas y más necesitadas en el mundo entero. Entonces, yo le pediría a mis invitados que cada uno se presente y que se dirija a estos chicos y familiares que pueden estar tomando esta decisión y que puedan contar cómo han sido su experiencia, tanto no solamente en Colombia, sino internacionalmente, porque yo sé que los papás y los chicos y niñas pues están muy interesados en estudiar algo que realmente donde ellos no tengan límites, donde su proyección sea a nivel mundial. Entonces, eso sería lo que le pediría a cada uno y al final vemos qué preguntas hay. Entonces, no sé, si quieres arrancar tú, Iván. Bueno, pues yo me presento, yo me llamo Iván Tamayo, yo soy egresado de ingeniería de sistemas de la universidad de ICESI. También trabajé unos años allá hace ya bastantes años como profesor del departamento de sistemas y desde hace 10 años vivo aquí en Francia. La experiencia que, o lo que les puedo contar desde mi punto de vista, es que como dice Nora Milena, la carrera de ingeniería de sistemas es tal vez la carrera más universal en este momento. desde el punto de vista que uno puede trabajar en cualquier parte del mundo. Yo conozco, cuando llegué aquí a Francia, conocí muchos estudiantes de ICESI que estaban haciendo práctica y que se habían quedado y que se habían ido a otros países. Entonces, primero han llegado a Francia y luego se habían ido a otros países. Y yo creo que los invitados también van a contar sus experiencias y en todos lados uno encuentra personas que vienen de Colombia y de ICESI. Y también es una carrera muy universal porque se aplica a todas las áreas del conocimiento y a todas las áreas de las organizaciones. Por ejemplo, aquí en Europa y en Francia se habla desde hace bastante tiempo de la transformación digital. Y eso quiere decir que el impulso que se le estaba dando al uso de software en todas las áreas de una empresa está multiplicado por 10, diría yo. Y eso quiere decir que si las empresas hablan de marketing, no es el marketing clásico que uno ve en la universidad, sino es marketing digital. Si están haciendo investigación de mercados, entonces hablan de data science. Si están haciendo relaciones con los clientes, entonces todo es con aplicaciones y con aplicaciones móviles. Entonces, yo pienso que la carrera es universal desde los dos puntos de vista. Tiene muchas aplicaciones en todas las áreas del conocimiento y del negocio y de la industria. Y también uno puede trabajar en cualquier parte del mundo. En mi experiencia personal, yo cuando llegué a Francia no hablaba francés, hablaba muy poquito. Y cuando empecé a buscar trabajo aquí, yo les decía a todas las personas con las que pasaba entrevista, les decía, yo no hablo bien francés y me decía, no importa, lo aprende sobre la marcha. Si hablo un poquito de inglés, nos interesa, pero lo que nos interesa es que sepa hacer las cosas. De hecho, hasta no me pedían el diploma. Yo tenía que decirle, mire, yo soy egresado de una universidad, tengo aquí el diploma. Y me decían, sí, 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 pero nos interesa es que sepa hacer cosas. Y ya, entonces yo creo que con el nivel de idiomas inglés que uno aprende en la universidad es suficiente para trabajar en cualquier parte del mundo. Obviamente, con el tiempo se ve más fluido. Y si tienen la idea de venir a Francia o Alemania o algún otro país, el idioma se aprende sobre la marcha, el idioma se aprende rápidamente. Y lo más importante es que uno sepa hacer cosas y que uno sepa aprender a hacer otras cosas, que es básicamente lo que está en la universidad. Ivani, yo quisiera preguntarte algo. Tú que eres el más maduro de todos los que estamos en esta reunión. Bien, ¿cómo has visto tú? Primero, cuando tú recién llegaste a Francia, ¿tú cómo te sentiste en tu nivel de formación frente a los otros ingenieros que pudieron estar en Francia, egresados de universidades francesas, de otras universidades del mundo? Y también, ¿cómo has visto a los egresados de ICESI que han ido a trabajar a Francia y que Iván ha sido embajador, él ha ayudado a muchos egresados del programa a irse a Francia a tener estas experiencias? ¿Cómo has visto tú ese nivel de formación de nuestra universidad ICESI, caleña? Yo creo que es algo muy de resaltar porque en la universidad ICESI tenemos unos niveles de calidad excelentes, hay profesores muy bien capacitados y no es necesario irse de Cali para buscar una universidad donde yo pueda estudiar ingeniería de sistemas con proyección internacional. Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando yo llegué allá y vi lo que la gente hacía y el nivel de profundidad de las cosas, yo dije lo mismo que hacemos nosotros. Y en mi empresa, por ejemplo, hemos tenido varios estudiantes en práctica que estaban ya en Francia de ICESI que se fueron a hacer un intercambio y que luego estaban buscando un trabajo para seguir su carrera profesional en Francia. Y la experiencia que todos han tenido es con sus colegas que están también recién salidos de la universidad, al mismo nivel incluso mejor. Es tan bueno su nivel que la empresa donde yo trabajo, al principio les dije, miren, tengo otro colombiano que puede venir a hacer la práctica aquí. Dijeron, bueno, que no hay problema. Y después ya mi jefe me dice, bueno, si tienen más colombianos y de esa universidad, mándemelos a todos porque aquí son muy buenos. O sea, la experiencia es que son muy buenos. Tienen la capacidad de adaptarse rápidamente y de aprender muchas cosas. Y eso es muy importante porque es bueno saber cosas, pero también es bueno poder adaptarse y poder aprender rápidamente de otra. Eso es súper importante porque las tecnologías avanzan a pasos agigantados todo el tiempo. Entonces, cuando uno se gradúa y aprende unas tecnologías en un año, esas ya no son. O incluso las que aprende uno en la universidad cuando se gradúa ya hay otras, pero uno de los sellos distintivos de la universidad de ICESI es justamente el ayudar a los estudiantes a desarrollar esas otras competencias que no son únicamente las competencias técnicas. Y de esas competencias una muy valorada es la capacidad de aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. Porque para todos los retos y todos los proyectos que uno tiene que emprender, siempre tiene que seguir aprendiendo. Y ahí es donde está el diferenciador. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Y Diana, ¿cómo te ha ido? Preséntate tú y ¿cómo te ha ido con Iván? Leal Novia, ¿así se pronuncia? No, probablemente así no se pronuncia. Leal Novia. Bueno, yo soy Diana, estoy en mi último semestre y actualmente estoy haciendo la práctica en la empresa donde trabaja Iván. Pues me ha ido muy bien, empecé en agosto, todo virtualmente porque debido a la situación no pude irme. Pues ha sido todo un reto porque como tú decías, pues, o sea, es por la distancia, tengo que ser muy autónoma y pues muy disciplinada. Pero por ahora todo ha ido bien. Estoy haciendo, o sea, el primer mes estuve como en una formación para aprender exactamente como qué es lo que hacen ellos, qué herramientas utilizan y ahora estoy haciendo un proyecto que pues el objetivo es que ellos lo utilicen ya como para sus soluciones, para los clientes. Mi proyecto es como medir el desempeño de las aplicaciones móviles y pues prácticamente tengo que ser muy innovadora y tengo que ser muy creativa en la solución que vaya a presentar. Bueno, aparte pues ya mi experiencia ya es como hablando con ellos, ha sido muy chévere porque nos entendemos muy bien. Al comienzo fue un poquito duro adaptarme porque hace tiempo no hablo francés, entonces como que adaptar el oído y como que al comienzo pues sí es mucho más duro. Pero me he ido acostumbrando y es muy chévere porque al hablar con ellos técnicamente nos entendemos muy bien. O sea, no hay ningún problema y pues yo siento que todo lo que he aprendido pues como que está ahí, ellos me entienden y por ese lado no ha habido ningún problema. Y pues ya a largo plazo el plan es seguir con ellos. ¿Cómo te sentiste en el proceso de selección? Yo recuerdo que ese proceso de selección fue riguroso, o sea, presentar un proceso de selección para una empresa en Francia, pues qué susto, o sea. Fue largo, sí, al comienzo me dio mucho miedito, pero me fui preparando y realmente pues a mí yo tuve una entrevista con dos personas, dos ingenieros de sistemas egresados de una universidad ya también muy buena y no tuve ningún problema. O sea, pude hablar muy bien, obviamente hace tiempo no hablaba, entonces pues me tragué mucho, pero me pudieron entender y pues técnicamente estaba muy bien, estaba al nivel de ellos y ellos vieron como mis ganas de aprender y mis ganas como de aprender todo lo que ellos hacen. Y sí, como que no hubo ningún problema por ese lado. ¿Y tú sientes que los cursos que tomaste, los proyectos que hiciste en el programa, la forma como está diseñado el currículo realmente te sirvió para que tú pudieras ser seleccionada por la empresa? ¿O cómo te sientes ahí? ¿La siguiente es que tu formación realmente fue relevante respecto de lo que estás viendo hoy en Francia, lo que se está trabajando en esta empresa francesa? Sí, fue muy relevante. De hecho, pues toda mi experiencia laboral radicaba en todo lo que vi en la universidad y todos los proyectos que realicé durante la universidad. Entonces, y la manera de trabajar, las metodologías que aprendimos durante la universidad, digamos que pues son como muy actualizadas y no he tenido ningún problema trabajando con ellos porque ellos, digamos que ingeniería de sistemas logra que todo sea como en un mismo estándar. Sí, entonces, pues por ese lado tampoco hay ningún problema trabajando. Yo creo que decía Iván que la profesión es universal, pero también depende mucho del programa en el que uno estudie que ese programa realmente esté diseñado con los estándares universales e internacionales que hay acerca de la profesión. Porque si no, uno estudiaría en un programa que de pronto está muy, muy solamente con visión local y resulta que eso puede no tener nada que ver con lo que está pasando en el resto del mundo en la profesión. Eso, 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 eso es parte importante de lo que significa tener un programa con proyección internacional, no son solamente los intercambios ni los convenios de doble titulación, sino cómo está diseñado el currículo, si sí está alineado con los estándares internacionales. Y eso es algo que nosotros garantizamos y la mejor, el sello que soporta eso que nosotros decimos que hacemos es la acreditación a IVET que es reconocida internacionalmente. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Gracias. Ahora, démosle el paso a Ana, Ana Arango. Ana tiene muchas cosas que contarnos acerca de sus innumerables oportunidades internacionales que tuvo mientras era estudiante y vivía de sistemas. Anita, por favor, te presenta. Bueno, yo soy Ana María Arango. Yo soy egresada del programa. Me gradué ahorita en febrero, en este año. Y ya llevo más de año y medio viviendo acá en Alemania. En estos momentos me encuentro en una ciudad que se llama Kreisheim, que es al sur del país, cerca de Stuttgart, porque estoy trabajando para Procter & Gamble, o mejor conocida como P&G, como líder de sistemas de digitalización. Entonces, pues, como dijo la profe Nora, me gustaría... ¿Cómo así? Tú te graduaste en febrero y ya eres líder, ¿eh? En sistemas de digitalización, sí. Gracias. Hay que estudiar a la carrera definitivamente. Sí, sí, no, de verdad que es que uno se enfrenta a la realidad y se encuentra con muchísimas cosas que hay por hacer. A pesar, pues, de que estás en un país que es del primer mundo y que, pues, uno se lo imagina que ya tiene todos los desarrollos del mundo, pero la verdad es que siempre hay muchas cosas por hacer y cada día nos volvemos más dependientes de las tecnologías, del software. Entonces, así mismo uno puede ir dimensionando el campo de aplicación de la ingeniería de sistemas y la necesidad de tener ingenieros en tecnología. Entonces, bueno, me gustaría comenzar contándoles sobre mi experiencia internacional que tuve gracias por estar estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad de Icesi. Y fue a un país bien lejano, que fue China, porque me gané una beca de Huawei, que en ese momento la compañía solamente le estaba ofreciendo a ingenieros en tecnología. Entonces, con el apoyo de mis profesores presenté un proyecto y me gané esa beca que consistía en un programa de entrenamientos por 20 días con todo pago en Pekín y en Shenzhen, donde nos iban a dar cursos en los headquarters de la compañía sobre redes 5G, IoT, cloud, mandarín y pues la cultura china. También les quiero contar sobre una misión académica a la cual yo participé, si no estoy mal, de Anita también fue conmigo de esa misión. Fue en el 2018 y en esa ocasión fue a México. Entonces, estos programas consisten en que llevar a los estudiantes a empresas para que ellos puedan ver cómo su profesión se ve aplicada a la realidad. Entonces, en esa ocasión estuvimos visitando empresas como Amazon, IBM, Microsoft, Cisco y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy chévere. Y la última experiencia que les quiero contar es la que me tiene acá y fue un intercambio académico que hice en mi penúltimo semestre de la carrera gracias a un convenio, uno de los tantos convenios que tiene la Universidad de ICESI, que se llama ICESI, entonces que me permitió estudiar en la Universidad de Dortmund con todo pago, comida, transporte, vivienda por seis meses. Entonces, pues ya estando acá, como les contaba, yo vine, hice el intercambio un semestre antes de salir a práctica. Entonces, pues ese semestre tenía que conseguir una empresa donde realizar mis prácticas y estuve aplicando en Colombia y obviamente acá en Alemania, pero pues es cierto que acá la situación es más competitiva porque tú te enfrentas a gente de todo el mundo y lo más interesante es que muchos de ellos eran estudiantes de maestría que ya venían con experiencia laboral, full alemán y particularmente yo vine con cero alemán porque, pues, o sea, la verdad es que la Universidad de ICESI te da la oportunidad de hacer un tercer idioma, pero pues yo me dediqué a otras cosas y, bueno, también es cierto que, o sea, yo sí tenía claro que quería hacer un intercambio, pero aún no había definido cuál era ese país y como hay tantas buenas opciones, entonces esa decisión no es tan fácil y entonces a pesar de tener esas desventajas de apenas estar terminando mi pregrado, cierto, cierto, de no tener experiencia laboral y de no saber alemán, me pude desempeñar muy bien en los procesos de selección y ganarme la oportunidad. Entonces, pues, yo pienso que eso deja mucho que decir sobre las competencias que la universidad y en particular el programa de ingeniería de sistemas está formando en sus estudiantes porque no solamente te permiten destacarte a nivel nacional, sino que en contextos internacionales te permiten desenvolverte muy bien y desempeñarte muy bien en los procesos de selección, competir a la par con gente que pueda tener más estudios, más idiomas, más experiencia, pero al final lo que lo que evalúan las buenas empresas son tus habilidades técnicas y obviamente es tus soft skills. Entonces, bueno, me gané la oportunidad y terminé mi intercambio de seis meses y seguidito comencé con P&G, trabajando como practicante en el área de analítica de datos y también fue una práctica de seis meses y un mes antes de terminar esta práctica me dijeron que estaban contentos con mi trabajo y que querían quedarse conmigo, entonces me hicieron una muy buena oferta de tiempo completo y bueno, yo les dije, pero déjenme ir a celebrar mi grado y ahora sí, ya con mi título vuelvo con todas las energías, entonces ya estoy desde marzo trabajando como líder de sistemas de digitalización, sí, casi ya ocho meses. Ana, yo recuerdo que cuando tú estabas en práctica tú me decías, que te decían en la empresa que tú por qué sabías tanto de analítica, que si tú ni siquiera eras estudiante, no estabas haciendo la maestría y que tú tenías compañeros que ya estaban graduados, que eran estudiantes de maestrías en Alemania, incluso en la ciencia de datos y que ellos te decían, uy, todo esto ustedes lo ven allá en su programa de pregrado, ¿puedes contar un poquito de eso? Sí, sí, es cierto, porque por ejemplo en los proyectos de ciencia de datos, o sea, hay una serie de metodologías que tú debes seguir para poder realizar de manera adecuada y correcta un proyecto de ciencia de datos de calidad, entonces en esa ocasión se estaban, por ejemplo, pasando el primer paso, que es el de tener un diccionario de datos y eso, pues es un trabajo súper importante porque tú debes entender los datos con los que vas a trabajar, ¿cierto? Y también para comenzar a hacerle toda la preparación necesaria y la limpieza. Entonces, pues, o sea, ellos nunca habían, no habían escuchado sobre la importancia de este paso, de este documento, y bueno, a partir de eso ya podemos comenzar proyectos de ciencia de datos de una muchísimo mejor manera. Bueno, Ana, muchas gracias. Entonces, yo creo que ahora ya podemos darle paso a Luis Felipe, que su experiencia internacional ha sido más desde el corte de la investigación, que es también otra área en la que se pueden desarrollar nuestros egresados de ingeniería de sistemas. Entonces, Felipe, puedes presentarte y compartirnos tu experiencia. Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Felipe Rivera. Soy egresado de la Universidad de Icesi, de pregrado, de ingeniería de sistemas, y también pues soy egresado de la maestría en informática y telecomunicaciones de Icesi también. Y pues ahorita estoy haciendo el doctorado en ciencias de la competición aquí en la Universidad de Victoria, en Canadá. Y pues yo básicamente quisiera contarles un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia desde el punto de vista de investigación, como lo mencionó Nora, pues pasando por mi etapa como estudiante de pregrado y cómo todo lo que viví como estudiante de pregrado, como estudiante de maestría en Icesi me ha servido para proyectarme en temas de mi investigación y pues en temas de mi futuro profesional. Y entonces básicamente yo creo que desde el pregrado fue muy importante la formación que me dio Icesi. Primero pues porque digamos que yo no tuve que pasar por el proceso de ver inglés porque a mí me homologaron en esa parte por ser un buen nivel por el ICFES, pero sí logré ver cómo compañeros míos, digamos de mi mismo cohorte, progresaron muchísimo en ese aspecto. Entonces eso nos permitió pues interactuar en distintos proyectos, eventos y cosas pues que eran bastante importantes para el proceso avataémico y formativo en una parte de pregrado. Y una cosa que yo quisiera resaltar también es que Icesi tiene un componente muy importante en el tema de innovación y de formar empresa. Y yo siento que eso ha sido algo muy importante en mi carrera como investigador porque justamente como investigador nosotros buscamos pues llevar esos límites del conocimiento un poquito más allá y pues ese tema de innovación, de formar empresa, de pensar críticamente me ha sido muy útil digamos en todo este proceso de investigación y eso fue algo que ICFESI siempre nos ha inculcado desde digamos desde el pregrado y desde que iniciamos como estudiantes allí. En términos luego pues de la maestría, yo luego de pregrado trabajé en Carvajal más o menos por un año y luego empecé a hacer la maestría. En ICFESI la maestría en informática y telecomunicaciones. Yo creo que en la maestría una de las cosas que yo más quisiera resaltar es la variedad de temas, de conocimientos que yo pude adquirir en esa maestría. Digamos que en pregrado también fue así. Fue bastante el repertorio de temas de no solamente ingeniería de software que es como el pilar más importante que nosotros tenemos dentro de la carrera de ingeniería de sistemas, sino que también podemos pues como explorar otros temas importantes en la ciencia telecomputación que pues realmente hoy en día mandan la parada en la industria como son el tema de inteligencia artificial y otros aspectos que son muy importantes. Y tanto así pues que la universidad pues cuenta con unos cursos bastante amplios pero también lo suficientemente densos y buenos para ser homologados por universidades como la Universidad de Victoria. Entonces en mi caso por ejemplo yo puedo homologar cursos que vi en mi maestría de ICFESI y no los tengo que ver como parte de mi doctorado. Yo tengo un compañero que también está acá que les dice sí también, se llama Miguel Jiménez y él los homologó y entonces él ya no tiene que ver cursos que vi en la maestría de ICFESI y que pues ya no lo tenemos que ver aquí en el doctorado. Entonces eso de alguna u otra forma demuestra como las altas, digamos las acreditaciones que tiene ICFESI de forma internacional pues le dan una mayor valía ante estas universidades que son tan exigentes internacionalmente. Entonces otra cosa que me pareció muy interesante fue que hay muchas oportunidades pues también digamos en la maestría. Yo les cuento un poco también en términos de posgrado de ICFESI ya que en un futuro quizá a lo mejor pues se interesen también por hacer un posgrado y pues ICFESI yo creo que es una gran oportunidad para hacerlo especialmente porque yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto a nivel nacional entonces tuve la oportunidad de colaborar con, digamos, a nivel nacional tuve la oportunidad de colaborar con otras universidades, con la Universidad de Los Andes, con la Universidad Javeriana, viajamos a Bogotá, viajamos a Medellín y luego cuando pasé al doctorado yo siento que todas estas oportunidades de colaboración y todo este empeño que tiene ICFESI en formar grupos de investigación lo suficientemente colaborativos pues me ha hecho mucho más consciente la importancia de esa colaboración y cómo esa colaboración es vital en la academia, en la parte de investigación. Y entonces yo creo que ahora pues viendo en retrospectiva un poco digamos cómo ha sido mi paso por ICFESI yo creo que el aprendizaje activo ha sido fundamental, el aprendizaje activo era lo que hace un momento hablábamos de poder tener esas capacidades de adquirir conocimiento constantemente sin tener una supervisión directa, digamos que eso es uno de los pedales también de ICFESI y que no son clases totalmente magistrales donde un profesor se sienta a hablar, a hablar, a hablar y hay muy poca interacción con los usuarios, sino es más como una interacción bastante profunda entre el profesor y los estudiantes y eso hace que uno adquiera un componente de análisis crítico que obviamente es muy vital a la hora de la industria y en el caso de la academia pues es algo extremadamente importante. Yo puedo hablar también, yo digamos desde el punto de vista de cómo me he sentido digamos en comparación con otros estudiantes canadienses o digamos que en mi caso en mi universidad la mayor parte de estudiantes de posgrado son internacionales entonces en la Universidad de Victoria uno puede encontrar gente de absolutamente todo el mundo y es muy interesante ver que uno, en términos del pilar principal que es la ingeniería de software yo me siento bastante capacitado y tanto así que los cursos que he tomado aquí en la Universidad de Victoria pues han sido, yo no voy a decir que fáciles, ¿cierto? pero digamos que el hecho de haber pasado por ICFESI, haber pasado por todo ese proceso de entender qué era el software en ICFESI me ha permitido digamos adaptarme muy bien a la necesidad de esos cursos y pues hacerlos muy bien, no solamente en esos cursos sino también en otros cursos y en otras ramas como la inteligencia artificial que les mencionaba pues hace algún momento yo soy parte del departamento de ciencias de la computación aquí también y pues soy TA, Teaching Assistant, que es como una especie de tutor que a veces da laboratorios y pues interactúa con los estudiantes y uno puede ver realmente esa, digamos que yo he dado, digamos que he dado cursos de primer año, segundo año, tercer año y uno ve que los estudiantes de aquí obviamente tienen un muy buen nivel pero los de Colombia no se quedan atrás el nivel es bastante competitivo y yo por lo que puedo recordar de mi experiencia por ICFESI los estudiantes de primer año son comparables con los estudiantes de primer año de acá y en algunos aspectos pueden ser incluso tan mejores y lo hablo desde el punto de vista de la docencia como desde el punto de vista pues de estudiante cuando he visto cursos aquí con ellos a ver, ¿qué más les puedo decir? bueno, otra cosa importante y que yo creo que ha sido pues en parte obviamente por esa formación que hice enseñado es que, como les decía, yo creo que la ICFESI forma estudiantes muy competitivos y que pueden, valga la redundancia, competir con personas muy talentosas alrededor de todo el mundo nosotros aquí hemos podido lograr ganar algunos reconocimientos entre ellos, por ejemplo, ganamos una jacatón entre varias de las universidades más distinguidas de Canadá estábamos la Universidad de Victoria, estábamos la Universidad de Toronto estábamos la Universidad de Montreal, bueno, un montón de universidades y ganamos nosotros el premio y entre esos dos, digamos que liderando el proyecto, estábamos dos ICFESI y pues no es por echarnos la gloria o algo así es simplemente por mostrar realmente que la Universidad de ICFESI forma muy buenas, es muy buenos estudiantes con muchas cualidades que pueden ser muy útiles a nivel internacional también logramos ganarnos un premio en una conferencia, el mejor paper me olvidé también mencionar que pues Nora es mi tutora también en el doctorado yo tengo otro tutor que es Housey Mueller y aquí en Canadá y pues con nuestra investigación y con la mano también de, digamos, la ayuda de otro y se asiste también, participamos en un paper donde elaboramos una idea bastante interesante que les llamó mucho la atención y entre todos esos papers que vieron en esa conferencia logramos ganarnos el premio, el mejor paper como la idea más innovadora o la idea más interesante pues a futuro a tener en cuenta entonces yo creo que son cosas que vale la pena resaltar y que yo siento que de verdad la Universidad ha tenido una gran influencia sobre esos reconocimientos y pues más allá también decirles que siempre hay un acompañamiento continuo incluso después de que uno se gradúa uno siente que la ICFESI sigue siendo parte como de uno y eso es algo muy interesante que yo no sé si las demás universidades puedan desentirlo a lo mejor sí, pero es de alguna forma un sentimiento bonito decir bueno, yo salí de allí yo me siento orgulloso de haber salido del ICFESI siempre hay como esa colaboración continua ahorita estamos trabajando con la profesora Nora y con otros tratando de lograr colaboraciones con la Fundación Bayeril y con otros profesores de otros departamentos entonces yo creo que eso es muy interesante y creo que es muy valioso y eso es de lo que les quería contar pues desde mi perspectiva Sí, Felipe Muchísimas gracias también a todos por compartirnos sus experiencias yo creo que el mensaje más importante para dejarle a los chicos y padres de familia que están viendo esta charla es en este proceso de decidir que estudiar no es fácil y definitivamente uno tiene que informarse y cuando uno va a decir que estudiar tiene que tener en cuenta dos cosas lo primero es algo que a mí me guste pero no necesariamente lo que me gusta es lo que ya conozco entonces por eso es tan importante informarse y entender tampoco es necesario para escoger una carrera haber tenido una experiencia previa en los temas específicos de esa carrera por ejemplo algunos chicos piensan no, yo nunca he programado entonces no escoger ingeniería de sistemas entonces yo cuando entré a estudiar ingeniería de sistemas yo soy egresadora y Ceci no sabía que era un algoritmo nunca había programado entonces lo primero es informarse pero informarse también sobre todo de cuáles son las perspectivas de las profesiones hacia futuro cómo es ese mercado laboral cuáles son las oportunidades estas oportunidades están disponibles solo en mi país o están disponibles mundialmente y definitivamente la ingeniería de sistemas es una carrera donde por un lado hay mucha oferta empleo y por otro lado hay muy pocas personas que la estudian entonces todo el que quiera estudiar ingeniería de sistemas es súper bienvenido y para todos hay mucho trabajo no solo en Cali y en Colombia sino alrededor del mundo pero para yo poder tener acceso a todas esas oportunidades que hay en Colombia y en el mundo es súper importante que estudie en un programa y en una universidad de calidad un programa que se ha reconocido internacionalmente un programa que se preocupe no solo por el desarrollo de mis competencias técnicas propias de la disciplina sino también por esas competencias blandas o soft skills como la comunicación el liderazgo, el trabajo en equipo la capacidad de entender a los usuarios la capacidad de entender los negocios la capacidad de trabajar con personas que son de otras disciplinas y muy importante la capacidad de ser autónomo adaptable y de seguir aprendiendo a lo largo de la vida entonces estos son ventajas que tiene la profesión y también las ventajas que puede ofrecer desde la ICESI a las personas que estudian la profesión los estudiantes están empezando el currículo de ingeniería de sistemas de la ICESI tienen muchas oportunidades de trabajar en proyectos reales desde que son estudiantes más o menos desde quinto semestre empiezan de forma intensiva cursos donde trabajamos con proyectos y necesidades reales de empresas los estudiantes interactúan con empresas con usuarios reales, con problemas reales y también tienen muchas oportunidades de ir a trabajar en empresas eso se está masificando más que los estudiantes empiezan a trabajar por horas en empresas aplicando lo que ya han aprendido mucho antes de llegar a su ejercicio de práctica profesional entonces yo creo que con esto nos despedimos los datos acerca del programa y cómo nos pueden contactar se encuentran en la página www.ICESIEDUCO en la sección programas, ingeniería allí pueden encontrar toda la información del programa de ingeniería de sistemas estamos estrenando reforma curricular a partir de enero empieza a operar el nuevo plan de estudios y este es un plan de estudios que ha sido diseñado con base en las competencias del ingeniero de software del 2020 que han sido definidas por el IEEE del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que es una asociación profesional muy importante que agrupa diferentes ingenierías entre ellas las ingenierías relacionadas con computación y estas competencias del ingeniero de software del 2020 ni siquiera han sido publicadas pero los profesores del departamento de TIC somos parte de esas redes internacionales y dos profesores, entre ellos yo participamos con profesores de muchas universidades del mundo en el diseño de las competencias necesarias para el ingeniero de software del año 2020 hacia futuro esas competencias ya están integradas al nuevo plan de estudios de ingeniería de sistemas que empieza a funcionar a partir de enero ya está aprobado por el Ministerio de Educación entonces para quienes están decidiendo que estudiar a partir de enero pues entrarían a un programa recién renovado un programa que por el currículo anterior ya venía siendo muy pertinente y muy exitoso pues les garantizo que el nuevo currículo es todavía mucho más pertinente y mucha más proyección internacional entonces muchas gracias a todos por su compañía y bueno, quedamos atentos a dudas que puedan tener los contribuyentes de los recibidores shape-conSTIT junto a los de la comunidad